Hola, bienvenida, bienvenido a Adama Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 10 de julio al domingo 16 de julio del año 2017. Como te encuentras, espero que te encuentres muy bien. Antes que nada, quiero dar gracias de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos angelicales y que se han suscrito al canal de YouTube. Me da un gusto enorme, ya somos más de 7000 suscriptores en el canal de YouTube y el último video tuvo una reproducción de 23500 visualizaciones, lo cual me da un gusto enorme. Y bueno, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas para esta semana. Como sabes, comienzo con las de la Virgen María de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y escojo una carta. Si llegas a hacer estas lecturas, guíate por tu intuición. Si recuerdas, en el video pasado nos estaban pidiendo que nos guiemos por nuestra intuición. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. La carta que tú sientas, que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Hay personas que me han preguntado cómo armonizo las cartas. Esto lo describo en mi libro. Y de hecho, bueno, muchas gracias también a las personas que han comprado mi libro. Me han preguntado dónde lo pueden conseguir. Voy a hacer un breve paréntesis de mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados, una para el fin de semana. Y bueno, volviendo a dónde pueden conseguir el libro, debajo de este video, donde hay, si veo que la mayoría de la gente utiliza un teléfono celular, hay un pequeño triángulo hacia abajo, debajo del lado derecho del video. Ahí cuando le haces clic, se despliegan todas las ligas donde puedes conseguir el libro. Y si lo haces desde una página web, donde dice mostrar más, debajo del video, ahí también están las ligas. Entonces, bueno, a todos los que han preguntado dónde pueden conseguir el libro, ahí está toda la información. Muy bien, aquí hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y escojo la carta para el día lunes. Y martes para el miércoles y el jueves. Y para el viernes, sábado y domingo, escojo esta carta. Y por último, en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la guía diaria, también de Doreen Virtue, como mensaje adicional de Los Ángeles para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran o festejan algo. Estas son las primeras cartas con las que comencé a hacer las lecturas. Y me gustan mucho porque son muy específicas, son muy claras, son muy fáciles de entender, de interpretar. Entonces, bueno, hago lo mismo, me guío por mi intuición y escojo una carta. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Y la carta de la Virgen María nos quiere dejar saber esta semana, o la Virgen más bien nos quiere dejar saber esta semana, Jesús, miren, sale nuevamente Jesús. Y dice lo siguiente, I pray for Jesus' help and guidance with this situation. Yo oro a Jesús y recibo su ayuda y guía para esta situación. Entonces, bueno, volviendo nuevamente a esta carta, Jesús, o la carta del Padre, son las dos cartas masculinas, digamos, del fajo de las 44 cartas de la Virgen María. Es la energía masculina. Entonces, bueno, hay veces que necesitamos que la energía masculina, ¿no? A un guía. Y hay muchas personas que, de hecho, bueno, desean eso, tener un guía en su vida y una persona que les solucione los problemas. Yo, como lo entiendo hoy por hoy, la llegada de Cristo, como lo maneja la Iglesia Católica, no va a ser que venga, ¿no? Una aparición y llegue Jesús y salve a la humanidad. Si no es realmente el Cristo interno, ¿no? Que desde nosotros, dentro de nosotros están las respuestas. Y ese Jesús está dentro de nosotros. Entonces, bueno, si sabes meditar, hazlo. Y invoca la presencia de Jesús o la energía masculina de Dios, que Jesús es la parte masculina y María es la femenina. Y, bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas. Pero creo que tiene que ver un poco con lo que está pasando mundialmente, ¿no? Que necesitamos un poquito la tranquilidad de tanta agitación y tanta violencia que hay. Ahorita que acaba de terminar el G20 en Europa, pues todas las manifestaciones agresivas que hubo en Hamburgo, pues realmente es muy triste, ¿no? Digo, los seres humanos tenemos el derecho, de hecho, de manifestarnos pacíficamente. Pero cuando ya llega la gente enmascarada y quiere, pues nada más hacer una revuelta y dañar propiedades automóviles y comercios y demás, con tal de sacar esa violencia que tienen y esa frustración que tienen adentro, pues es algo que aterra, ¿no? Porque, pues sí, es vencarte muchas bardas y, pues, la violencia no trae más que violencia. Entonces, bueno, yo creo que mucha gente está asustada de tanta violencia en el mundo, ¿no? Y también comprensión. Entonces, bueno, necesitamos tal vez un poquito el respaldo de la energía masculina de Jesús. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas y cómo se van ligando. Para el día lunes y martes, la carta dice Amistad. Y es el arcángel Raguel, que es el arcángel de la amistad. Y dice lo siguiente. La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Así se ve la carta. Y, bueno, si recuerdas, en el oráculo de la semana pasada, la carta del viernes, sábado y domingo del fin de semana, era almas gemelas. Entonces, bueno, seguimos con esa tonalidad, ¿no?, de la amistad. Y tener la confianza de que la corte celestial nos va a enviar a las personas precisas que necesitamos en nuestra vida. Conozco muchas personas que sufren cuando termina una relación de amistad por la añoranza, ¿no? Pero la vida está compuesta de ciclos, ¿no? Día y noche, vida, muerte. Entonces, igual las amistades o las relaciones que tenemos, sean de pareja, sea de parientes o sea de amistades, tienen su ciclo. Entonces, bueno, cuando algo finaliza, aceptarlo con amor, de que, bueno, es algo que ya no nos está contribuyendo, ya no nos sirve en nuestra etapa, pero va a llegar gente que sí nos va a contribuir y nos va a servir para la siguiente etapa. De una manera muy neutra, ¿no?, sin sufrimiento y sin drama. Entonces, bueno, confía en la corte celestial de que la gente adecuada va a llegar a ti. En el coaching otológico se utiliza una frase que me gusta mucho que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y cuando tú estás en el despertar y en el crecimiento espiritual, en este trayecto a tu iluminación, pues los cambios que vas teniendo se manifiestan también externamente. Entonces, puede ser que la gente con la que te llevabas antes, pues ya no te lleves, porque pues ves que ya no es lo mismo que antes. Pero llegará gente nueva que piense similar a ti y te contribuya en tu trayecto. Entonces, bueno, esas son las amistades. Veamos para el miércoles y el jueves, que dice la carta. Dice gracia divina. Y es el arcángel Chamuela, el arcángel del amor. Y dice, tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Bueno, cuando sale la carta de la gracia divina, hay mucha información que me llega. La palabra gracias, si te fijas, es, proviene de la gracia, ¿no? Y la gracia divina, volviendo nuevamente al Jesús, al Cristo interno, es recordarnos que nosotros somos seres de luz y reconocernos como tales, reconocer nuestras virtudes como seres de luz. Entonces, vive esa experiencia como un ser divino, ¿no? Tú tienes todas las respuestas, todas las respuestas están dentro de ti. Y hay veces, como mencioné también en el video pasado, que hay situaciones por las que pasamos en la vida que las vemos momentáneamente como algo negativo. Y después de que transcurrió un tiempo, nos damos cuenta que en realidad fue algo positivo y que la Corte Celestial nos protegió ante esta situación, por eso terminó tal vez esa relación, o se dio cierto desenvolvimiento que nosotros no esperábamos. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Acepta con amor los cambios que se están dando en tu vida. Tu plegaria es escuchada, ¿no? Y es respondida. Y todo se resuelve para el mayor bien de todos los involucrados. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Pasión, Coraje. Dice el Arcángel Ariel y dice lo siguiente, Arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. La pasión y el coraje son de suma importancia. Porque cuando vivimos la vida apasionadamente, con ese entusiasmo, esa alegría, esa explosión, pues es a lo que venimos en realidad. Y hay personas que me han consultado y me preguntan, bueno, ¿cuál es mi misión de vida? ¿A qué vine? Entonces yo les contesto, ¿qué te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que te encanta hacer? ¿Qué es lo que harías si aún no te llegaron a pagar? De hecho, tal vez hasta llegarías a pagar para poder hacerlo. Y esa respuesta es muy individual. Cada uno de nosotros se la debe de contestar. Como somos tan diversos, pues tan diversas son las respuestas. No hay una panacea. Y muchas veces la gente descubre de que, bueno, mi vocación, mi pasión por la vida es el servicio. Y quieres servir, ¿no? Y no sé, se convierten en enfermeras o en monjas o se meten en un monasterio o se dedican a ser maestros reiki y sanar a la gente. Ese es el servicio. Pero igual y no, igual y te encanta la repostería y, no sé, haces pasteles y postres deliciosos. Igual eres apasionadamente una mamá, ¿no? Y pues es lo que te llena y no nada más. Y está muy bien eso. Entonces, cada quien, cada uno de nosotros tiene que encontrar qué es lo que le apasiona. Puede ser que a alguien le encanten los números y sea un contador extraordinario y le apasiona resolver la problemática, ¿no? Un ingeniero o demás. Entonces, cada uno de nosotros tiene que dar con ese qué es lo que me apasiona. Y, bueno, puede ser que haya muchas cosas que te apasionen y mucho mejor todavía. Y ahí yo no me limitaría a decir, bueno, es que me tengo que decidir por una cosa. la creatividad es sumamente abundante. Entonces, bueno, en mi caso personal, pues estudié una carrera y la ejercí por, no sé, más de 20 años hasta que la situación se vio que se cerró ese ciclo y se fueron abriendo otros. Y es cuando me adentré a este mundo holístico y me encanta estar haciendo estos videos que los hago con mucha pasión y con mucho amor, ¿no? Los hago gratuitamente, pero estoy viendo en las respuestas de los suscriptores y de que comparten los videos de que hay una respuesta del universo, de que hay una necesidad de las personas de escuchar los mensajes angelicales. Entonces, bueno, eso es una cosa que me apasiona. La otra es la pintura, ¿no? Descubrí que me encanta pintar. Entonces, bueno, voy a seguir pintando. Ya después veré si contacto una galería y si se venden los cuadros. Pero el proceso es así. Y tú encuentras algo que te apasiona y de acuerdo a eso la corte celestial te apoya y te deja triunfar, te deja llegar al éxito. No es al revés. No es pensar qué es lo que puedo hacer que me traiga dinero, que me traiga bienestar y de acuerdo a eso, eso va a ser mi pasión. Va a ser algo que me encanta. Sino al contrario, descubre qué es lo que te encanta hacer y de acuerdo a eso la corte celestial te va a apoyar y te va a dar los recursos para que tú puedas seguir ese camino, ¿no? Y eso al fin y al cabo termina siendo tu misión de vida o una de tus misiones de vida porque tenemos varias. Pero somos como pequeños engranajes de un reloj y todo el universo es el reloj. Entonces, bueno, cada uno de nosotros está contribuyendo en algo. y porque somos diferentes rueditas dentro de ese reloj y tan diversos, pues cada quien tiene una pasión diferente. Puede ser que alguien la pasión de, no sé, barrer las calles y que realmente lo haga gustosamente. Y está perfecto porque no todos podemos estar haciendo una sola cosa. Necesitamos de todos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo fantástico. Que somos tan diversos. Y pues respetar que somos tan diversos. Y esto es reconociendo nuestra gracia divina, reconociéndonos a nosotros mismos. Muy bien. Para finalizar, el mensaje adicional de los ángeles está en esta carta. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice assertiveness. Ser asertivos. Y dice This situation can be healed gently and with love as you have requested. Esta situación puede estar sanada amable, gentilmente y con amor como lo solicitaste. Yet there's also a need for your strength and truthfulness with the other people involved. Mas aún así es necesaria tu fuerza y tu honestidad hacia las personas involucradas. We will stand right behind you as you speak your truth. Estaremos apoyándote mientras tú dices tu verdad giving you strength and guiding words. Dándote fuerza y palabras de guía. Entonces bueno el ser asertivo es muy importante una de las cosas que también vas aprendiendo en el coaching ontológico los cuatro acuerdos del doctor Ruiz por ejemplo que se han vuelto tan populares pues la primera del doctor Ruiz dice sé impecable con tu palabra ¿no? Y eso es ser ser asertivo y el ser asertivo a la vez tiene que ver con la honestidad ¿no? Entonces bueno yo me asincero conmigo mismo soy honesto conmigo mismo y de acuerdo a eso voy a expresar lo que estoy sintiendo pero cuidado al ser asertivo también sea amable con con las personas con con el mensaje hay personas que creen que siendo brutalmente honestas están haciéndolo bien y la honestidad es buena pero hay que tener el tacto y la sensibilidad suficiente para escoger las palabras adecuadas el momento adecuado para decir las cosas esto es importante porque no se trata de llegar y agredir a una persona y decirle mira yo siento que me abandonas y que no me prestas suficiente atención y tal y tal y tal hay que saber escoger las palabras y si decir cariñosamente las cosas y en el momento justo también cuando notas que se abre ese puente de comunicación decir mira que bueno que estamos hablando porque yo la verdad me sentí abandonado por ti pero ahora entiendo de que en realidad no es el caso porque pasa esta situación y demás entonces bueno hay que ser muy asertivos tanto en la palabra como en nuestra acción bueno yo creo que no tengo que aunar más en las cartas te agradezco de corazón que compartas estos videos me da un gusto enorme que cada vez crezcamos en número viendo las noticias y escuchando todo el ruido y el drama externo es bueno que contribuya gente como tú a esta luz es como con las manifestaciones nuevamente en el G20 bueno una pequeña parte de extremos radicales fueron los que hicieron los destrozos pero mucha gente se manifestó pacíficamente y desgraciadamente como que igual los medios de comunicación igual por naturaleza humana nos dirigimos hacia la negatividad no hacia el punto negativo y no vemos el punto positivo entonces bueno en ti está cambiar tu punto de vista cambiar tu mundo y hacer un mundo mejor te mando muchas bendiciones nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes con mucho amor hasta la próxima ocasión Namasté la próxima ocasión la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!